Ya son varios años que vivo de este lado, he cruzado la frontera para estar con mis hermanos Y con mi familia empezar una nueva vida, ponerle duro al jale, esa era la movida Juntar una feria y luego regresar a mi tierra querida y un negocio no empezar Al pasar un par de años yo tuve buena suerte, al ser legalizado con seguro y de la dente Pero eso no ha cambiado a mi forma de ser, yo sigo siendo un mil de buena gente y un buen ser Soy del mismo nivel que todos los demás, aunque otros se las den de ser rico de galán O se cree la gran cosa ignorando a los demás, creen que porque hablan inglés no nos deben respetar Si todos somos iguales, somos de carne y hueso, o vivimos o morimos o nos vamos a hacer eso 100% mexicano, nunca cambiaré mi acento, menos olvidar donde vengo Recuerdo las voces de mis abuelos diciendo, Dios los bendiga que vaya con ustedes Yo salgo en la frontera a un país ajeno, no sabiendo nada, menos el lenguaje Pasaron los años muy bien, aprendí a hablar el lenguaje de los gabachos Pero aún si, nunca olvidaré mi familia que se quedó allá en la otra línea La vida es muy difícil, aprendí tras los años, ahora entiendo muy bien Soy el mismo, orgulloso de ser mexicano, nunca cambiaré Siempre recordaré todos esos momentos, hasta que terminé ser un viejo Subtitulado por Jnkoil